¡Vamos! He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra Esperando, esperando, soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al cambiar tu camino Como cuando llegaste a cambiar mi destino Ya sabías que te traigo a muy dentro de mi alma No sabías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo en nuestras vidas cambian No mirabas el llanto que en mis ojos lloraban Porque solo el destino podrá castigarte Marchitando tu vida, negando tu anhelo Llorarás tu desgracia al estar ya perdida Verás que se sufre si falta un consuelo He pensado en la vida si tú me quisieras He llegado al pensar que mi vida te sobra Y pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra Ya sabías de ser la stage De ser una actriz calma Battery en las vidas Cuando llegaste a cantar El retic Mario затем un seguimiento Quiero ver